No me gusta tener que ir a mi, no me gusta tener que pasar por aquí en la santa No me gusta sentir, no sé, cuando tú vives a mi gato No me gusta tener las horas, no me gusta tener que ir a mi, no me gusta tener que ir a mi Como en fin, no sé, cuando tú vives a mi, no me gusta tener que ir a mi, no me gusta tener que ir a mi Así, así, así como si no hubiera, así como si no estuviera Mejorándome para no escudar por las hojas, no me uvas la gente A mi, no me gusta tener que ir a mi, no me gustan, no me gustan el corazón a su miedo de un brazo perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!